¿Qué es la justicia y el estado de partidos? Un artículo, un capítulo entero al juez Garzón, la única persona a la que dedico un capítulo entero porque entiendo que es el retrato, el compendio vivo, el ejemplo visible de todo lo que significa la dependencia judicial en España y de sus consecuencias. Es decir, Garzón es el ejemplo redivivo, el ejemplo encarnado del funcionamiento de la justicia española y de su relación de dependencia fruto del régimen partidocrático que tenemos en España. Por tanto, yo creo que nada mejor que analizar esta entrevista en los puntos más llamativos, porque es una entrevista extensa, una geografía casi que le realiza este diario al público, siguiendo el viejo sistema que tenemos en Libertad Constituyente Televisión o en Radio Libertad Constituyente, que es analizar las propias palabras con las que se expresan los protagonistas de la situación, dejarles hablar para analizar lo que dicen y ver lo que es lo que suyace a estas afirmaciones. Ya el título es bastante significativo porque dice así, del artículo, Baltasar Garzón, dos puntos, el objetivo final de Vox es la ocupación del poder o que el sistema democrático decaiga. Bueno, parece que ya el titular es bastante significativo que lo que pretende es arremeter con motivo de esta entrevista a Garzón contra una facción del Estado, de un partido estatal como es Vox, por lo que tampoco aquí tenemos ninguna simpatía, sino simplemente para utilizarlo, como decimos, en el juego de las rivalidades propias de estas facciones estatales. Decir que el objetivo final de Vox es la ocupación del poder, pues no es decir nada. Si cambiamos Vox por Podemos, si cambiamos Vox por Partido Popular, si cambiamos Vox por el PSOE, pues nos podía valer el titular exactamente lo mismo, porque lo que es cierto es que es una pretensión de todos los partidos en el Estado ocupar esa transitoriedad en el gobierno que les permita alcanzar sus objetivos personales, económicos e ideológicos. También decir, sigue diciendo como hemos visto el titular, que el objetivo es que el sistema democrático decaiga. Decaer es enervar en los efectos, es decir, desvirtuar en su contenido. Y desvirtuar en su contenido el qué? Un sistema democrático. Un sistema democrático que sabemos que en España no existe, porque no se cumplen las dos reglas elementales, ninguna de las dos reglas elementales, para que exista un sistema democrático, como es la separación de poderes del principio representativo. Ni siquiera la independencia judicial como algo accesorio a un requisito accesorio, la independencia judicial de la que el propio Garzón es buena muestra de su inexistencia. El nombre técnico de lo que hay aquí ya es conocido y sabido, es monarquía coronada, oligarquía de partidos, lo que queramos, o partidocracia, pero nunca un sistema democrático, como dice Garzón. Siguiendo la lectura del artículo y aparte de las loas constantes al personaje, me llama la atención también una mención que hace a lo largo de la entrevista, en la que dice Estamos en un punto de inflexión en el que falta muy poco espacio para que se le pueda catalogar como un partido fascista. Se refiere a Vox. No un fascismo como el de los años 20, 30 o 40, ese fue derrotado en 1945, sino un fascismo que se va acomodando a las circunstancias actuales, que se metamorfosea, que es camaleónico en función de lo que necesita, tanto en espacios de ideología monárquica como republicana. Es decir, que lo que busca es la penetración. Para decir que Garzón busca la penetración, pues a lo mejor daba para otra serie de comentarios que no creo que sea en el lugar de hacerlo, pero en cuanto a lo del cambio camaleónico metamorfosear, que habla, esto se puede hablar de Vox también, estamos en la de antes. Si cambiamos Vox por todos los partidos políticos, nos da exactamente igual, o incluso el régimen del 78 en sí mismo. Lo que tenemos no es sino una transformación de la ley a la ley del régimen fascista, bueno, técnicamente autoritario si queremos, del general Franco, con ausencia de democracia y de libertades personales, a un régimen en el que existen todas las libertades, o casi todas las libertades personales, pero no existe una democracia. De existir un partido en el Estado y un sindicato en el Estado, existir varios partidos y varios sindicatos en el Estado. Eso sí que es metamorfosear en palabras del propio Garzón. Entonces, la diferencia sustancial en la relación de gobernantes a gobernantes es exactamente igual que la existía con Franco. Es significativo que también hable de ideología monárquica como ideología republicana. Bueno, pues esto serán formas de Estado. Una forma de Estado no es lo mismo que una forma de gobierno. Y una forma de Estado monárquica no es una ideología monárquica. Yo creo que aquí Garzón de nuevo está confundiendo además nuevamente el concepto de república en su cualidad negativa por ausencia de monarquía, cuando en realidad eso no afecta en sí mismo a la forma de gobierno, que es otra cosa, la existencia de democracia o no, confunde la forma de Estado con la forma de gobierno. Evidentemente que éstas se encuentran indisolublemente actualmente unidas, sobre todo porque el rey Juan Carlos en el año 78 fue el catalizador de esa transformación, de esa dictadura nacionalista a esta monarquía de partidos apátrida. De tal manera que las tres opciones constituyentes, típicamente presentes en toda sociedad, en todo grupo constituyente, como son la opción transformadora o novedosa, la opción conservadora o la opción reaccionaria, quedaron plenamente fijadas ya en aquel entonces. La conservadora personificada en una forma de Estado, como es la monarquía y una forma de gobierno como es la partidocracia actual, la que tenemos ahora, la forma reaccionaria también en la república de partidos y la forma novedosa en lo que nosotros pretendemos, que es la república constitucional. De esto Garzón naturalmente parece ser que no tiene ni idea en absoluto. Siguiendo la lectura, como digo, de este extenso artículo, lo que es más que una entrevista, un masaje al propio Garzón, viene a criticar la judicialización de la política. Dice que temas que son netamente políticos los judicializamos. Y esto también criticando a que Vox acuda a poner querellas políticas en los órganos jurisdiccionales, cuestión que también nosotros hemos criticado desde este espacio, poniendo de manifiesto que judicialización de la política y politización de la justicia son dos caras de la misma moneda y fruto de la inseparación de poderes y de la dependencia judicial en la que los partidos políticos tienden a resolver en la arena judicial sus discrepancias como un elemento más o un instrumento más en la lucha por el poder. Pero es curioso porque Garzón habla de la judicialización de la política, pero no habla de la politización de la justicia, de esa segunda cara, de esa cara B de la dependencia judicial. Y eso no lo hace porque él ha sido el ejemplo vivo de esa politización de la justicia utilizando su función jurisdiccional a sus propios fines también igualmente o aspiraciones políticas. Es muy curioso, y a cualquier lector que sea un poco abezado le debe llevar la atención que Garzón critique la judicialización de la política pero no la politización de la justicia cuando digo son cosas o dos caras de la misma moneda. Es muy curioso también, y también ha llamado mi atención, a una pregunta del periodista como que, ¿cómo se explica usted que su carrera como magistrado se viera truncada por unas escuchas a unos abogados del caso Gürtel en conversación con sus clientes y ahora nadie caiga por Pegasus? La respuesta que éste da. Bien, Garzón, a esta pregunta de por qué a él, entiende, se le sacó de la carrera judicial por escuchar las conversaciones y grabar e incorporarlas a un sumario entre los abogados defensores y sus clientes grabadas en un centro penitenciario donde se encontraban en prisión preventiva y por qué no ha pasado nada semejante o no ha tenido esa trascendencia con el asunto de Pegasus, pues contesta lo siguiente, dice Garzón que eso ha ocurrido porque la ley no es igual para todos, por mucho menos a mí me cayeron 11 años de inhabilitación y hay una diferencia sustancial que en un procedimiento judicial con la adquistencia del Ministerio Fiscal y a petición de la propia policía yo intercepté unas comunicaciones y procuré así lo hice, procuré y lo reflejé en la resolución adoptar todas las medidas para prevenir el derecho de defensa y que no hubiera interferencia alguna. Bueno, lo de Garzón en este aspecto es de una caradura impresionante. La explicación es totalmente sencilla, es muy sencilla porque él es un juez, es que él es un juez, su obligación es la defensa de las garantías de los ciudadanos en los procedimientos judiciales, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado conforme a la ley. Lo de Pegasus es una acción claramente en la que se puede achacar funciones de orden político, de orden gubernamental, de acción de gobierno, pero no ejercita Pegasus, no lo implementa un juez, un juez que se supone que es a quien nosotros podemos acudir para que garantice nuestros derechos. Es el tamiz de la legislación en la aplicación particular de la ley. Él es el defensor, tiene que defendernos a los clientes y garantizar nuestros derechos. Y lo que hizo Garzón con estas escuchas fue todo lo contrario, lesionar el derecho más elemental a la defensa, el secreto profesional y al carácter reservado de las conversaciones entre los abogados y sus defendidos. Garzón aquí lo que hace es equipararse nada menos que con la propia acción ministerial de gobierno o asimilar una vez más la política o el delito en la comisión de la política que es propia de esta partidocracia al no existir control sobre el poder e intentar trasvasar esta falta de control del poder a la falta de garantías judiciales de los justiciables. Este señor es un juez y esta es la diferencia fundamental. Intenta también excusarse diciendo que no obstante le han dado la razón respecto a estas excusas diciendo lo siguiente La respuesta final la he recibido nueve años después cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una forma meridiana y paladina por unanimidad de sus 18 miembros ha dicho que fue una sentencia parcial, arbitraria, falta de previsibilidad de la conducta penal es decir que no había definición del tipo penal en el código penal y la ausencia de doble instancia por tanto se me debe una reparación Bueno este señor también vuelve a mentir aquí porque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es un tribunal de justicia aunque no lo sea el tribunal constitucional porque no es un órgano jurisdiccional sí que reviste esa forma o pseudoforma por lo menos de tribunal sí que es un tribunal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los que acudió también Garzón y le quitaron la razón en efecto este este Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una organización pues de orden político igualmente organizativo en los estados que forman parte de estas Naciones Unidas y son miembros de designación absolutamente política igual y además si vemos quiénes son todos son pues bastante de la cuerda de Garzón es decir el Comité de Derechos Humanos no es un tribunal como sí que por ejemplo lo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que este señor acudió y le quitó la razón en cuanto a lo de la doble instancia el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos conviene decirlo y matizar que efectivamente supone y España ha sido sujeto de varias reprimendas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por este sentido por no tener ese derecho al recurso depolutivo en una doble instancia pero en el caso de personas como Garzón que por afloramiento fueron juzgados por el Tribunal Supremo viene a enervar esa exigencia en el sentido de decir que si alguien es juzgado ya por el más alto tribunal no cabe achacar nulidad de la sentencia por falta del derecho al recurso puesto que ha llegado al techo a la cúspide de la organización jurisdiccional por tanto Garzón nuevamente y en la línea de este artículo miente para terminar quería pararme en un último punto de esta entrevista cuando Garzón se confiesa al republicano bien le pregunta al periodista la interpretación que ha hecho la justicia en España de la inviolabilidad regia va a pasar a la monarquía y dice no lo sé yo me confieso republicano y tenemos una monarquía parlamentaria que es lo que establece la constitución y yo cumplo las leyes y la constitución bueno sorprendente en primer lugar confesarse republicano es como el que confiesa un delito confesar es decir públicamente algo que solo se puede decir sotoboche o que constituye pues algo de lo que hay que avergonzarse o que constituye una digamos una confesión la asunción de unas responsabilidades por algo que es ilícito ilícito o feo cuanto menos el hecho de que Garzón se confiese republicano pues bueno es bastante significativo habla de que tenemos una monarquía parlamentaria tampoco tenemos una monarquía parlamentaria tendríamos una monarquía parlamentaria si tuviéramos un parlamento que fuera representativo de los gobernados pero no es así lo que tenemos es un parlamento que representa a los partidos políticos única y exclusivamente entonces no hay una monarquía parlamentaria como pudiera ser la británica lo que hay es una oligarquía de partidos coronada en todo caso por tanto confesarse republicano no es ningún desdoro o sea no hay que confesarse nada hay que decirse que ser republicano si lo fuera Garzón de verdad porque lo que es será en todo caso antimonárquico pero no creo que Garzón se le pueda definir como republicano en tanto que que sus propios comportamientos judiciales descartan cualquier virtud republicana como la lealtad o como la dependencia de la separación de poderes o incluso de la independencia judicial todo lo contrario como digo es el ejemplo más claro y más absoluto de lo que no debe ser un juez de lo que el papel que no debe jugar un juez en una democracia si ésta existiera es decir es el convenio de todos los disvalores morales políticos y de la justicia de lo que es un juez del momento defenestrado por sus propias ambiciones desde luego pero que es compendio de todos los disvalores morales de lo que no debe ser un juez un juez un juez de lo que es un juez 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 un juez